Y dice, más o menos, póngale, póngale play compañero, para ustedes En este momento olvídate de todo que el tiempo es placer Prohibido Déjate llevar por tus instintos que nadie se va a enterar, amor mío Mientras mi boca recorre todo tu cuerpo siento tu piel, un escalofrío Y aunque sea un pecado yo lo siento tan sagrado cada que hoy estamos juntos Y es que la necesidad de un beso hace que esto de lo nuestro haga que disfrutemos de lo Prohibido La pasión que entre tu y yo se ha encendido, hermoso es sentir todo tu cuerpo al mío Son momentos que merecen siempre una repetición Prohibido Y aunque ambos sabemos que corremos el riesgo de algún día ser por ellos descubiertos Es por eso que en secreto todo funciona mejor Mientras mi boca recorre todo tu cuerpo siento tu piel, un escalofrío Y aunque sea un pecado yo lo siento tan sagrado cada que tú y yo estamos juntos Y es que la necesidad de un beso hace que esto de lo nuestro haga que disfrutemos de lo Prohibido 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 La pasión que entre tu y yo se ha encendido, hermoso es sentir todo tu cuerpo al mío Son momentos que merecen siempre una repetición Prohibido 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 Y aunque ambos sabemos que corremos el riesgo de algún día ser por ellos descubierto Es por eso que en secreto todo funciona mejor Conmigo La pasión que entre tu y yo se ha encendido, hermoso es sentir todo tu cuerpo al mío Son momentos que merecen siempre una repetición Por eso sé que éste Pickle Prohibido 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 ¿A dónde le puedes comer, compadre? ¿Cómo no?